Debido a una pandemia que se ocurrió, estamos completamente, como se dice vulgarmente, enguesados con nuestros productos, no salen al mercado, pero gracias a Dios se nos presentó que el glorioso ejército nacional y serpientregas surgió una idea, que vienen al cultivo a nosotros, no completamente a comprarlo como se vende en una central, pero nos están bonificando, entonces gracias a Dios no tenemos que botarlo. A nivel acá de mi finca, 14 familias somos beneficiarias, pero a nivel Betulia, a nivel Betulia, habemos 150 familias y esto llega a quebrar, mejor dicho, es una quiebra por el municipio. Pues le doy muchas gracias y a Dios primero que todo y al ejército nacional que se dio cuenta y uno se da cuenta que solamente el ejército no es para la guerra ni para el combate, es para apoyar al campesino también. Logramos articularnos precisamente con el ejército nacional para lograr apoyar a esos pequeños agricultores de la población de Betulia. En esta ocasión nosotros, a través de ese apoyo precisamente con el ejército, se recogieron más de 4 toneladas de tomate, nosotros el aporte económico para estos agricultores es poderles colaborar precisamente con todo el tema de la inversión que ellos hacen en fumigación, en abonos y en preparación de la tierra. Nosotros lo vamos a procesar, le vamos a hacer un proceso de alistamiento y vamos a hacer la entrega a las diferentes fundaciones en Bucaramanga, Girón y Piedecuesta.